Muy buenas, pues se encuentren muy bien el día de hoy, aquí estamos en un nuevo vídeo de Guardian Tales, en este vídeo vamos a ver principalmente un combate en arena, vamos a jugar con este equipo que están viendo aquí que sería el caballero, la princesita y Zoe de la playa, lo cual es un equipo bastante nuevo, igualmente vamos a traer de nuevo a la princesa y al caballero que ya tocaba traerlos después de mucho tiempo sin arena, vamos a volver con una arena bastante interesante por así decirlo, así que bueno, vamos a ver en este primer combate nos estamos enfrentando contra un equipo de Lina, Kamali y Myriel, que es un equipo bastante meta y bastante poderoso por así decirlo como están viendo realmente, igualmente este equipo es bastante meta pero no importa porque nosotros pegamos mucho más fuerte ya que somos mucho más fuertes que el rival así que eso es lo bueno, así que bueno aquí nos va a tocar contra un Kamali que a ese Kamali no le podemos correr ya que no tenemos mucho rango en este mapa, igualmente en esos combates que van a ir viendo van a ver como yo juego con el caballero sin tanto correr, esta vez si voy a usar un caballero un poquito más de PS, un poco más físico, así que lo van a ir viendo un nuevo modo de juego con él así que bueno, así que vamos a ir viendo, acá pueden ver el regreso de la princesita después de tanto tiempo sin combatir con ella en arena van a ver su regreso espectacular como están viendo, está bastante buena realmente está pegando bastante bien porque tiene su más 10, su más 10 le da una gran ventaja por segundo así que eso es lo que le hace ser bastante bueno es decir el más 5 así que bueno, recuerden que siempre cualquier héroe que tenga más 5 el arma va a ser mucho más poderoso que cualquier otro héroe normalmente así que eso es la verdadera, el verdadero potencial de cada héroe así que bueno, aquí nos matan ya la princesita y pues nos quedaría Mayriel versus Sue de la Playa, igualmente Sue de la Playa va a pegar bastante bien ya que tiene el buffo completo del caballero así que eso le va a ayudar bastante y bueno, aquí nos toca contra una marina, princesa Ivette que bueno, este es un combate triple lo cual es bastante peligroso, como están viendo es bastante peligroso este combate igualmente aquí vamos a pegar con golpes normales que estamos viendo que le estamos ganando a una marina en ataques básicos, aunque marina pegue golpes mucho más rápidos que el caballero, el caballero le está dando bastante buenos combates ya que este caballero es físico, acá se pone a correr ya que es lo único que puede hacer, les gusta correr bastante, igualmente aquí ya fallo la ulti pues ya pierdo porque como saben bien con el caballero no se puede fallar nada porque si se falla terminas perdiendo como están viendo aquí, aquí perdimos con el caballero, igualmente se pone a correr porque le da miedo al caballero, igualmente sabe que es bastante peligroso si se ponen a correrle al caballero es porque le tienen miedo así que bueno, vamos a ir contra otro combate que sería marina versus princesita aquí el problema que tenía es que esa marina principalmente tiene la armadura lo cual iba a ser bastante complicado destrozarle esa armadura así que lo que tenía que hacer es intentar por lo menos quitarle algo de vida, por lo menos unos golpes normales después de subir un poquito más y poder por lo menos ganarle de esa forma que le estamos ganando gracias a que le pegamos pero igualmente la armadura de marina es muy potente como pueden ver y pues me quitó una gran parte de la vida igualmente aquí viene princesita versus princesita, que es un combate bastante idéntico, igualmente aquí podemos ver el poder de las dos princesitas así que bueno, que eso está bastante bien, realmente mi princesita tiene una de las dos princesitas va a ganar así que bueno, yo empecé mal ya que me comí esa ulti, así que eso está medio mal, así que de otra ulti me va a terminar ganando aquí le pego esta ulti que le logra dar, pero el problema llega a ser aquí en este momento que igualmente me pega la ulti ya que en las esquinas es muy difícil de esquivar realmente, las esquinas son muy problemáticas y por eso son de mucho cuidado y que hay que tenerle mucho muy en cuenta, hay que estar bastante cuidadoso con eso y bueno, aquí vamos a remontar ya que bueno, aquí esta princesita se pone a correr porque le tiene porque sabe que no le puede ganar a una suede en la playa, así que se pone a reunir para jugar con la ulti con la estrategia de la ulti, que sería correr y ulti, aquí va a ser eso, igualmente le salió re mal esa jugada que bueno, aquí ya me dio un poquito más de vida ya que yo había fallado anteriormente la ulti igualmente como pueden ver esa princesita se lo sabe correr, no hay de otra así que bueno, aquí se pone a acercar, yo le pego una ulti más y así le terminaríamos ganando ese combate contra la princesita así que bueno, vamos ya contra Beth que aquí tenemos desventaja de tipo que es bastante complicado ganar pero si llegamos a ganar terminaríamos haciendo algo bastante heroico así que bueno, la estrategia es hacer lo que mi contrincante hizo anteriormente que sería correr, yo también voy a correr y cuando cargue la ulti le voy a pegar la ulti que esa va a ser mi jugada así que ya se comió las dos ultis, yo aprovecho ahí ahí desperdicie un poco el tiempo de la ulti aquí logro esquivar ese golpe de manera mucho más eficaz y con otra ulti extra terminamos ganando el combate de manera mucho más fácil y pues casi perdemos pero ganamos que es lo importante aquí nos haga contra una Mayriel que esta Mayriel es un equipo monotierra el cual tiene principalmente max ataque así que tiene una gran cantidad de ataque pero no tendrá una gran defensa aunque Rue aguanta bastante bien ahí yo me comí la ulti de manera muy tonta como pueden ver me acerqué me acerqué bastante mal hay que ser sinceros y pues aquí nos pega la segunda ulti nosotros logramos aguantar de manera muy bien aguantamos dos ultis de la Mayriel de manera muy fácil igualmente no legramos ganar porque no le pegamos ninguna ulti así que eso fue lo más malo que hubo igualmente aquí tendremos Princesa vs Mayriel que es un combate que nos puede costar realmente que es un combate que nos puede costar pero igualmente esa Mayriel no es tan fuerte así que le pudimos ganar de manera mucho más fácil y pues aquí nos toca Rue vs Princesa que es un combate muy normalito aquí principalmente hay que tener cuidado con Rue en su bajón de ataque lo cual es lo más peligroso que nos vamos a ir enfrentando aquí le pegamos un golpe gracias a que jugamos bastante bien logramos principalmente stuniar a esa Rue lo cual conseguimos gracias a eso ganarle de manera mucho más sencilla y pues quedaría solamente debilitar a Kamael lo máximo que podamos para así poder con Zoe de la Playa poder remontar la partida y bueno ahí con un poquito más más de la mitad de la vida vamos a intentar ganarle aquí tenemos una ventaja pero igualmente Kamael con un mono equipo tierra tendrá todo su potencial de ataque como están viendo aquí que nos dejó casi muertos a Zoe de la Playa casi nos la matan y pues bueno hay que intentar darlo todo al menos hay que intentar por lo menos ganar que eso es lo que queremos así que ahora que nos va contra una Mayriel que esta Mayriel pues puede ser bastante buena o puede ser lo que sea pero no vamos a impedir que nos gana aquí se pueden acoger cacas lo cual pues se confió bastante le pegamos unos golpes básicos acá le haremos una mague para pegarle la ulti que de esta forma le terminaríamos ganando como vimos le terminamos ganando a esa Mayriel de manera muy fácil y bueno vamos aquí a pegar algunos básicos como pueden ver el caballero quita bastante bien aunque bueno aunque bueno nos lo matan de manera mucho más sencilla si el caballero espada tuviera más rango fuera el mejor héroe sin duda alguna fuera un gran héroe pero igualmente eso es lo malo de las dos estrellas pero bueno es lo que hay así fue el juego diseñado y pues bueno aquí vamos a esquivar esa primera ulti pues aquí ya tendremos la ventaja se pone a correr ya que es lo que les gusta a estos jugadores les gusta correr así que bueno igualmente no esperaban la velocidad de la princesita ya que la princesita al aumentar su velocidad pues es muy difícil que le puedan correr igualmente aquí ya logramos remontar ya que pues Beth contra la princesa no hay nada que hacer solamente tiene que correr que es su único la única técnica que tiene realmente solamente les gusta correr y pues por eso que pues juegan como juegan y pues bueno aquí ya terminamos ganando esta partida y pues vamos con el siguiente combate que sería contra una princesa el conde Claudio y la hermosa Priscila que bueno aquí vamos a jugar un match de caballero versus princesita igualmente aquí vamos a pegarle golpes básicos para reventarle la armadura y después de reventarle la armadura le vamos a pegar la ulti para poder quitarle un poquito más acá le haremos este amague para ver si cae por lo menos igualmente no cayó ahí se puso de confiada a principalmente a coger cajitas las cuales no le van a servir de nada ya que tenemos un caballero con toda la vida casi igualmente aquí tendremos a Claudio con toda la vida y pues es un tipo oscuridad así que tenemos que tener cuidado de sus golpes básicos ya que sus golpes básicos mientras más nos peguen más defensa nos baja así que hay que tener cuidado con eso le pegamos la primera ulti bastante bien y pues ya nos quedaría lo siguiente que sería aquí intentar pegarle le pegamos el segundo golpe le pegamos la ulti la cadena igualmente aquí me precipité un poquito si no me hubiera precipitado tal vez le hubiera ganado pero igualmente aquí cometí ese error pero bueno es lo que hay son errores normales por los nervios ya que ganarle a un Claudio es bastante complicado igualmente aquí con tres golpes normales le ganamos a Claudio pero aquí porque el interés está un poquito malo pues se murió un poquito después así que eso es lo raro y pues vamos ya con Priscilita que Priscilita va a estar bastante interesante ya que bueno tendrá un 2 de ataque extra un 20% de 0 pero igualmente ese 20% no sirve de nada como están viendo no está haciendo nada ningún efecto ya que nosotros tenemos muy bien tenemos una princesita bastante fuerte bastante rota mientras que el condenante no la tiene tan fuerte como están viendo le estamos quitando una muy buena cantidad de vida y sin ningún problema le terminamos ganando a esa Priscila y pues ya vamos al siguiente combate que nos toca contra Elina Lilith y la encantadora Elina y pues este es un equipo un poquito raro realmente este equipo realmente la única heroína que va a aprovechar todos los bonos va a ser sin duda alguna Elina así que Elina va a ser la más fuerte del equipo igualmente aquí vamos a ir ganando aquí podemos ver algunas diferencias vamos aquí a esquivar esto igualmente aquí me logra dar esto que es bastante malo me logra dar algunos golpes me pega la ulti que es una ulti bastante potente yo le logro pegar una ulti también así que está bastante bien igualmente con su aumento de defensa igualmente no le quito casi nada así que bueno eso es lo malito pero bueno aquí vamos a jugar con la princesita que la princesita va a intentar remontar la partida ya que es la princesita la princesita siempre remonta se ha caracterizado por eso por remontarme partidas así que ella es muy indicada y pues es la la llave maestra por así serlo y pues ya nos tocaría Lilith vs princesita que es un combate muy fácil realmente así que bueno vamos aquí a tener esta ventaja pues vamos a pegarle de manera mucho más rápida como están viendo ahorita mismo vamos a hacer algunos básicos normales para ir debilitando a esa heroína y pues con esos dos golpes normales terminamos ganando esta partida y nos vamos ya en el siguiente que sería el combate de Irina vs princesita que igualmente aquí se puede remontar aquí esta Irina tendrá todos los bofos beneficiados así que será una Irina muy potente pero igualmente aquí podemos ver la diferencia de bonus un usuario que no tiene bonus como pueden ver principalmente no quita tanto tanto esa Irina no quita tanto como yo le quitaría de golpe normales como están viendo esta Irina le estoy ganando esta Irina teniendo desventaja de tipo realmente le estoy ganando esta Irina como están viendo y esta Irina no me quito casi nada de vida y a no por los bonus la diferencia de bonus es esta un jugador que lleva mucho tiempo jugando pues le puede ganar una Irina mucho más fácil que un jugador nuevo así que bueno vamos aquí a ir al siguiente combate que sería caballero vs Irina que sería un combate de golpes básicos como están viendo el caballero le está ganando a Irina en golpes básicos ya que este caballero principalmente se caracteriza por ser un caballero físico realmente golpe cuerpo a cuerpo así que por eso está bastante bien aquí esta Irina se pone a tirar ultis nosotros la esquivamos ya que no nos podemos confiar aquí le pegamos la primera ulti yo creo que aquí en este combate esta Irina se confió ya que pensó que con dos ultis no destineaba su Irina por eso es que estaba desconfiado así que igualmente ahí se sorprendió un poquito y pues le logramos ganar y pues nos quedaría jugar contra Kamael que Kamael es Kamael sin duda alguna igualmente nos vamos a quedar aquí quietos mientras él logra ver porque su estrategia es que yo me acerque ahí y que me utilice su ataque para debilitarme realmente así que yo me alejo no soy tan no soy tan descuidado por así serlo para andar jugando de una forma muy mala igualmente aquí logro aquí fallo bastante aquí se pone a coger una caja nosotros son los básicos normales le pegamos una gran cantidad de vida logramos esquivar esto de manera mucho más fácil y pues con una ulti más y la ulti definitiva terminaríamos ganando de una vez por todas aquí el rival se rindió así que este combate se termina aquí realmente aquí el rival se queda quieto lo cual pues no hay de otra esa cana ya no la podemos ver en acción pero igualmente logramos ganar que es lo importante y lo que realmente nos interesa así que bueno aquí pegamos un golpe normal aquí esperamos un momentico que que cargue la ulti para pegarle otra ulti y pues no irnos de confiados ya que a veces ellos hacen como ese amague así que bueno vamos aquí jugando contra una Lynn que ese combate lo podríamos haber ganado si no nos hubiera pasado lo que nos hubiera pasado que van a ir viendo ahorita mismo aquí se va combatiendo normalmente con una emoción tan grande que pues no la pueden describir aquí se nos fue principalmente la desconexión y pues aquí nos logra golpear el combo completo cuando se completa el internet de nuevo así que bueno esto es lo malo realmente y pues aquí nos tocaba volver a remontar con la princesita ya que la princesita es una gran heroína que nos remonta las partidas y el caballero no puede ganar la princesita nos gana la partida así que eso es lo bueno de tener siempre a la princesita del futuro ya que la princesita del futuro es muy buena realmente así que bueno vamos a ir continuando y como están viendo vamos contra una Lilith que esta Lilith parece que está bastante fuerte que intenta hacer lo mejor posible va a hacer lo mejor posible nos pega una marca la cual nos marca y pues intentaremos esquivar esa ulti que la logramos esquivar de manera muy buena así que nosotros le pegamos de manera unos básicos normales para que se vaya confiando después con una ulti terminaremos ganando este combate y pues nos quedaría ya el combate match que sería princesa versus princesa a ver quién ganará igualmente ese combate ya lo gano aunque pierda con la princesita ya que pues nos queda Astro de la Playa y ese de la Playa tiene ventaja de tipo así que eso es lo que nos va a ayudar realmente en este combate a poder ganar por lo menos algunos combates aquí logramos pegar una ulti pero a medias porque me pegó primero esa princesa y pues me terminó ganando así que es lo que hay así que es lo malo y pues bueno aquí con golpes básicos vamos a ganarle a esa princesita y pues normalmente este combate ya está ganado ya lo terminamos ganando ya no hay nada más que hacer y pues con esto ya sería todo por los combates que veremos y pues vamos a ir ya a las tiradas que hice pues la tirada que hice para que me salga una heroína que es bastante buena que sería nuestra ovejita me que sería nuestra rey así que bueno el premio al mejor el de Canter Beauty es para la hermosa rey así que bueno la nueva albina como saben en guardiantes las mejores heroínas son las albinas así que bueno que hace su sonido de oveja y pues bueno vamos a utilizar a esta albina para pues usarla realmente vamos a ver que tan buena es igualmente ella es bastante buena realmente para muchos modos de juego así que es una heroína que es bastante bien que nos haya salido bastante bueno y después de estos combates fue de una gran ayuda realmente y pues rey la voy a utilizar en todos los modos de juego que pueda pero igualmente tengo que buscarle el arma cuando consiga el arma haré un video con ella pero cuando le salga el arma pero por ahora no tanto así que bueno con esto ya sería todo y pues les voy a ir dejando ya principalmente el equipo que voy a utilizar si logro conseguir el arma si logro conseguirla si no pues ese video se quedará incompleto así que bueno vamos a jugar rey princesa y lin y pues con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo video con más y nos vemos en el próximo video